A ver mi Duque, que procede? A ver que tal? Con un aire de 13 nudos Para allá, para que vean como está bien cruzado Con el video si le das la vuelta Ya con el video si le das la vuelta Es lo que ocupabas Para que vean Hoy de Uruguay tardes longos Este si pasa como ovni Con un chingo de luz Con un chingo de luz Que delvincharla en la llave Ya suavei Con el enlace Y aqui no se me doy Pero no se me doy No y no se me doy Ya se me doy Ya me doy No pudiste Si